La apicultura es el trabajo que hacen las personas cuidando de las abejas para que nos puedan proporcionar miel, polen, jalea real, propóleos, apitocina y cera. Bueno esto es una ahumadora apícola, como su nombre indica se utiliza para echar humo, hemos generado un humo artificial, cuando vamos a trabajar a las colmenas les echamos este humo para que ellas, en vez de centrarse en nosotros, se centren en la protección de la colmena y así podamos trabajar con mayor facilidad. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.